Soy Alfredo Ahumada de Sospal. Si repasamos un vídeo que grabamos hace ya unos cuantos años, veremos el efecto del picudo rojo en esta palmera y las actuaciones que se hicieron a partir de aquel momento. Estas heridas que se sanearon y se limpiaron eran producidas por la endoterapia a presión, que era el sistema con el que se controlaba la plaga en aquel momento. Aquello fue un fracaso, además de aparecer los daños en la palmera, que nos quedamos con aquellas heridas. A partir de aquel momento se instalaron las piquetas Sospalm después de hacer una ducha para sanear la palmera y una vez que ese proceso acabó, a día de hoy la palmera está en perfecto estado con el control del picudo rojo con el sistema Sospalm. Esta es otra palmera del mismo jardín que a día de hoy está en perfecto estado y podemos ver las mismas heridas provocadas por la endoterapia a presión y a continuación las piquetas Sospalm con varios años de uso y ninguna exudación.